Hay un señor que es consultor de imagen, asesor político, es ecuatoriano, Jaime Durán Barba. Estaba escuchando el otro día un reportaje que le hicieron y él comentaba que ahora lo común es que un outsider sea quien llegue a la presidencia y que salga unos días antes de la elección. O sea, muy poco tiempo antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el juego del outsider, fíjate que eso es parte de lo que le hicieron a Colombia también. Para revitalizar, para apagar más a Colombia, se trajeron al viejito este ridículo que bailaba en TikTok. Entonces lo mostraron como el gran outsider. Además, para dañar la imagen de Trump, lo colocaban a él como el Trump colombiano. Simplemente era un ridículo. Lo mostran como un gran outsider para mostrar la posibilidad de que los outsiders pueden tener un triunfo electoral. Pero esto todavía era un aparato controlado para darle legitimidad a Petro y peso político. Y acabar con cualquier estructura de oposición. Minimizar al resto de los candidatos que participaron. Minimizar a sus partidos. Simplemente acabarlos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Estamos hablando del Partido Conservador colombiano plegado como bancada de gobierno de un gobierno de izquierda carnívora. Eso no es que vaya contra cualquier esquema ideológico. Va contra cualquier esquema de cualquier cosa. Y simplemente es una realidad que está allí. Entonces, el elemento outsider en la política tiene que estudiarse muy bien. Porque ¿qué es lo que se busca con el outsider? Se busca de verdad. ¿Es posible los outsiders puros? Por supuesto que sí. Por supuesto que son necesarios y pueden traer transformaciones realmente positivas a la sociedad. Pero tenemos también los outsiders que vienen generando procesos contrarios hasta de manera muy tendencial. Macron es un caso de un outsider en Europa. Esto ha sido positivo para Francia. Pero estos casos que nos encontramos de la llegada de Chávez como outsider en el juego político. Cuando veíamos que toda la estructura colaboracionista que era la oposición que supuestamente se vestía de oposición, lo que habían hecho era posible la llegada del proceso que lo estuvieron cuidando dentro de la Fuerza Armada, que estuvieron cuidando el proceso de la insolución del 92. Desde el Congreso de la República, el mismo día del intentor a la golpista, Caldera lo llenó de loas y técnicamente lo indicó que lo exoneraría de culpa si tuviese la oportunidad. Cada uno de este tipo de cosas van generando a ese tipo de outsider. Los medios van colocando un proceso donde el outsider puede ser negado de tribuna, que es el caso del presidente Trump. Trump es un outsider en la política. Si nosotros vemos a Trump de 1994-98, nosotros pudiésemos verlo totalmente volcado hacia la idea de poder ser un eventual candidato demócrata. Y resulta que ha sido el presidente republicano solo comparable a Reagan. Entonces, son cosas realmente impresionantes porque cuando el hombre decidió mostrar su realidad política ideológica, ahí vimos a un outsider con pensamiento. Ahí vimos a un outsider con definición. Y un outsider que buscó la única plataforma que entraba dentro de su idea política. Eso es muy interesante en el proceso del outsider en la política. Bolsonaro. Bolsonaro no es un outsider. Entra dentro de un esquema de una planificación muy bien montada por la derecha católica brasileña y todo el esquema adicional de ser un capitán del ejército. Un hombre que ya venía varias veces siendo diputado. Un hombre que venía entendiendo la oportunidad y la vio con el asunto previo en la Vallato y después todo el desastre que fue el gobierno de Dilma. No era un outsider. Ahí había un trabajo. Entonces, muchas veces se le pone esa etiqueta de outsider sin necesidad. Hay que entender qué es, hacia dónde viene y cómo va. Y sobre todo, si se quiere apoyar a un outsider, hay que tener conciencia de esa voluntad ideológica, de su decisión, visión y acción dentro de ese esquema. Gracias. 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 Gracias.